Oh, 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 dime qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, bailar como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos a beber, baby. Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de solida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarse en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarse en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, bailar como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos a beber, baby. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ay, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy. I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, finessa. Teach you bitches how to keep your player under pressure. Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin. 99 problems and ain't none of them a man. Ain't none of them a man. Many men try, but many men fail. I gotta get the head before I let you get the tail. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, bailar como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos a beber, baby. Bailar, watcha, won't dance for you. I swear, swear all night with you. Bailar, coming in close to you. Bailar, coming in close to you, ay, 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 yeah. Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie, no lie. Got me in dumb mood, when it just hurts to, I fly, I fly, I fly, yeah. Sexy girl, sexy girl. Do you know I don't blame? Make you fall in love, won't touch you, you'll be safe. Don't shout, I say. Oh, I'm fine. Why won't you behave? My love gon' see you up into a fireplace, oh-oh. What? Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!